Gente, antes de empezar con el vídeo recordaros que podéis utilizar mi código de creador en la tienda Eso me ayudará mucho y además todos los que me mandéis una foto por Instagram de que estáis usando mi código Os voy a mandar un saludo Así que ya sabes, usa mi código en la tienda para ayudarme y mándame una foto por Instagram si quieres ser saludado Código JaviMaxGammerYT en la tienda de Fortnite ¡Arbustín, hemos llegado! ¡Tengo alergia! ¿Sabes a qué tengo alergia, Arbustín? A las ratas No, a los que no le dan like al vídeo, ¡vamos! ¡Dale like ahora mismo! ¡Uy, se me va la cabeza! ¿Qué haces con mis abejas? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué dicen? ¡Anda, venga! ¡Traducción! ¡Vamos a entrar! ¡Uy! ¡Nos ha dejado un mensaje! ¿Qué es? Pepe, ¿sabes? Hay nuevas cosas en el vecindario ¡Buscar muy bien, rata gorda! ¿Qué? Eso es verdad, ¿eh? ¿Cómo que rata gorda? Al final es verdad Oye, pero una cosa, Bustín ¿Por qué nos tienen que insultar quién sea que haya escrito este mensaje? ¿Nos han visto cara de ser rata? ¿Y encima gordas? A ver Madre mía Esto es la update 2.0, ¿eh? Yo creo que tienen razón Sobre todo por lo último Madre mía Oye, pues mira Y habrá que buscar muy bien Pero si se verá a la vista, ¿no? Eso digo yo Yo a la vista no veo ningún cambio, realmente Bueno, vamos a explorar A ver si Pancracio ha visto algo Pancracio Pancracio Sí Bollo de crema Buenas RGB Hola Oh ¿Te pillamos trabajando o qué, bro? Full tuning Mira, el tirador Se rompe El auto de caubeta Oye Pero nunca te había visto yo trabajar en la vida, ¿eh? Es la primera vez que te veo trabajar Vago ¿Cómo que no? Vago Si, pero no hace ni el huevo No hace ni el huevo Uy, a ver ¡Ay, he comado un colambre! No, 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 no No, no Que es el electrocuto Electricity Electricity Bueno, ahora sigue arreglando el auto de caubeta ¿Dónde está? Si se lo muestro Oye Caubeta ha muerto Caubeta no está Ah, oye, pero el ventilador este va un poco raro, ¿eh? Metes ahí la mano Va un poco raro, ¿eh? Mira, mira, mira las aspas, se salen Madre mía Así son los ventiladores de mi ordenador, ¿eh? Ya Es que no gira No gira las aspas Gira el ventilador entero Oye, pero le estás haciendo un tuneo bastante bueno, ¿eh? Pancracio Yo no sabía que eras tan bueno en tu trabajo Yo creo que va a ser mejor que los nuestros Que no están Que se los han llevado Oye Pancracio Ven un momento ¿Tú sabes quién ha podido escribir este mensaje? Porque es que hemos venido de comprar en el Mercadona Mercadona Y nos hemos encontrado este mensaje Dice Hay nuevas cosas en el vecindario Buscar muy bien ratas gordas ¿Qué? Bueno, a ver Mmm... No sé quién escribió A ver, tú no lo has puesto Tú no lo has puesto Seguro Porque estás gordo también ¡Hala! Uy, uy, uy Fíjense Yo estoy, como ven ahí 24 horas en la gasolinera Imposible que yo haya escrito esto Claro, es verdad también Bueno, eso... Pero no has visto nadie Pueden que hayan sido los rusos Porque este tipo de letras Yo lo veo muy ruso, ¿eh? Yo lo veo un poco pixelada las letras O sea, no saben escribir Es verdad, ¿eh? Es verdad Es verdad, ¿eh? Bueno Pancracio Yo estoy viendo aquí cristales ¡Uy! Es verdad Más cristales aquí, ¿eh? Tu gasolinera Me estoy enfadando Pancracio Pero no te conformaste con la reforma del otro día Que ya nos mostraste Cómo era la gasolinera nueva Por aquí abajo y todo La has ampliado más todavía ¡Eh, mira, Javi! ¡Ay, Dios mío! Un letrero Están locos, muchachos ¿Quieren ver lo nuevo? Sí Ha puesto una segunda planta ¡Eh, mira! Y ahí hay publicidad Un letrero, es verdad Que pone ¿Dónde? Slap Jewish Oye Te habrán tenido que pagar Son zumitos Uy, uy, uy Son zumitos Mira, Javi, ven Pero, Agustín, ven un momento Es que te tengo que decir una cosa, ¿eh? De verdad Yo estoy flipando, ¿eh? Mira, espérate, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no, no Tú no puedes escuchar Pancracio A ver Haquear máquinas Solo zumos Es verdad Un momento Uy, cómo se mueve Agustín Pancracio se está forrando ¿Tú sabes el dineral que le habrán pagado por poner ese cartel ahí arriba? Sí, se estará forrando, pero mira esto ¿El qué? A ver El chocas El chocas Oye, a ver si tira la basura, ¿eh? Que aquí empieza a oler ya Mira, te puede subir hasta aquí A Caquita Dios Dios mío Cuánta basura Eso lo es a los que me dan like, ¿no? Esta basura Bueno, ya Claro, ahí está metido dentro Bueno A ver, Pancracio, venga Muéstranos tu reforma Ya veo que te está yendo bien el negocio, ¿eh? Porque, claro Con tanta reforma Le está yendo muy bien Es esa Tiene mucho dinero, Pancracio, ¿eh? Suban Por acá Subimos A ver Uy Dios Qué bonito, ¿eh, bro? Está bien Qué delgado, ¿no? Mi estatua Sí Hecha por el escultor Que hizo la tuya Y la de llena Pero, oye ¿Serás envidioso? ¿Le has hablado al mismo constructor? Ay, qué rata Eres, ¿eh? Dios mío Es muy bueno Es muy bueno Arbustín, tú tranquilo Las amiones son capaces de hacerlo Arbustín, ¿es que sabes lo que pasa? Es que eres tan especial Y bicho raro Que es muy difícil Esculpirte en una escultura Claro, es muy Esculpirte Perfeccionarme Es muy difícil escupirte Bueno, venga A ver, muéstranos Los monitores Oye Configuré Los monitores Los configuré Ay, lo que tiene ahí Dios ¿Qué? Nada Que te has dejado abierto Un maletín de dinero Sí, sí Pero eso No se mira Ay, siéntate Uy Qué útil Estoy aquí Libros Libros Para la gente Que lea Y acá Acá no agarren nada De acá Vale Uy, ahí hay una librería Pero a ver Pancracio Tú y yo tenemos que sentarnos Y hablar De tú a tú A ver Siéntate en tu despacho Siéntate en tu despacho Va Uy A ver Pancracio Tú ¿Por qué le eches? Tienes tanto dinero de repente Porque cuando te conocimos Eras un No tenías nada O sea Tu gasolinera era muy humilde Y mírate ahora Vamos Millonario Pancracio Yo veo que Que nos vas a Yo veo que nos vas a Quitar el vecindario Porque mira como estás avanzando Tú y mira como estamos avanzando Nosotros Nada Ayuda Nadie te va a ayudar Anda Mira, está asustado Agarra el dinero Vámonos Vámonos Agarra el dinero Javi Vámonos 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 Madre mía Te saco Sácalo, anda Saca Vale Arbustín, ahora que no está Pancracio A ver qué tiene aquí, Javi Arbustín, ahora que no está Pancracio Este tío se va a comprar el vecindario al final Porque si se hace rico por ser empresario ¿Sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Montar un negocio también Que no Tenemos que montar nuestro propio negocio Pero más adelante, ¿vale? Ya haremos algo para hacerle la competencia ¿De qué hacemos? ¿De merchandising? No, hay que pensarlo, Arbustín Ya veremos lo que montaremos Pero este no se va a quedar aquí No va a ser el único empresario del vecindario de la Sitohau Ya te lo digo yo que no Hola, Pancracio Pancracio, sube Ya te hemos arreglado Deme el dinero ¿Qué? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? No sé de qué me estás hablando Voy yo de crema El que me sacaron del maletín Está ahí dentro Está todo ahí Agarran unos billetes solo He agarrado un dólar Solo un dólar Para el pan Para el pan Mira, pero si aquí está la biblia A ver, la voy a agarrar ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? He esperado que abro las puertas Automáticamente ¿Qué es esto? Ya está A ver, Pancracio Toco esto ¡Dios! No, no, no la cierres más Pancracio Te hemos descubierto Paralizante Bueno Pues nada ¿Qué es esto? Yo veo negro ahí dentro Yo no entro Pancracio Una cosa Que le quiero contar un chiste a mi hermanito Arbustín, ven, corre Voy Arbustín ¿Y por qué se lo mandan acá? Porque tú tienes Porque el chiste Es un chiste ofensivo hacia los bollos de crema Tú no puedes escucharlo Claro ¡Ay! ¿Qué hace rata a plazaje? Pikachu Madre mía A ver, Arbustín Pancracio, déjanos en paz Arbustín, cuando sea de noche, ¿vale? Ahora luego nos vamos a nuestra casa y esperamos que sea de noche Y venimos a esperar ¿Qué es eso? ¿Vale? Pero ahora ya nos vamos Vale Pancracio, nos vamos ya Pesado Vale Pancracio, ¿quieres venir con nosotros? Por si acaso han puesto algo nuevo en nuestra casa también Es que a lo mejor han puesto algo nuevo Mira eso, vaya rata Bueno, vamos Pero no, por favor No toquen más libros de acá Que son libros muy especiales Tú tranquilos Si nosotros no vamos a entrar aquí para nada ¿No ves que huele un poco raro? ¿Cómo que está igual? Está bien Está todo igual, qué asco ¿No nos han puesto nada nuevo en serio en nosotros? ¡Jo! Mira el jardín Yo estoy aquí en el jardín este y aquí no hay nada, Javi Esto nos han estafado Contigo quería yo hablar, señora Una boca de riego Le gusta mucho a mi amigo Pancracio Dice que le haces loco el corazón Le gusta mucho, señorita Sí, le gusta mucho Mira, Pancracio A ver Pancracio, ¿qué le haces? Uy, cuidado, ¿eh? Vale Ha hecho así, mira A ver, venga Vamos a entrar, ¿ok? Vamos a entrar y a ver si nos han puesto algo nuevo en la Osito House Oye, ya te has colado Pancracio, tú no puedes entrar aquí como si fuese esto Tú pasa, ¿eh? A ver si te voy a tener que matar Oh, mira, botón nuevo Pero si ese ya estaba No funciona Dios mío Esto está Ah, sí, sí va Ahora Vale Pues a ver A ver los coches Exploremos eso últimamente Vale, a ver Vamos a venir Oye, yo noto esto distinto Ahora, Bustín Yo noto esto Un camino Wow Es verdad, un camino ¡Eh! Uy, uy, uy Ve a casas ¿Qué es eso? ¿Eh? Camino de tierra Está mejorando nuestro Osito House Poco a poco Arena de un volcán Lugar de barbacoas a la sombrita Para no quemarnos la cocorota ¿Otro asado? ¿Cuánto lleva el asado haciéndose? Pues no lo sé, la verdad Eso tiene que estar más quemado ¡Mira! Para comer y todo, ¿eh? Pero solo se puede sentar uno No Se puede sentar más Aquí vamos a hacer nuestras barbecues Aquí vamos a hacer unas barbacoas Nos queda un poco alta la mesa, ¿no? Directamente para comer A ver Nos vamos con la barbilla en la madera, ¿eh? Verdad Yo no sé cómo está esto de hecho Vale, a ver qué más hay Bueno, aquí tenemos como una especie de jardines Con franquillas Jardines, qué bonitos, de verdad ¡La fría! ¡Oh! ¡Otra escultura! Porque el que paga, manda Y como yo pago Pues... ¡Mira qué bonito! ¿Y quién es este? Ya va a tener escultura No veas esto, no veas esto, no veas esto, Arbustín, que te vas a enfadar ¡Ay! ¡No! ¡Gata! ¡No! ¡Blandiflux! Hicieron una escultura de Blandiflux Y mira Fuente de... Ejecutado ¡Mmm! ¡Lujo! ¡Madre mía! ¡Uy! 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 ¡Cómo me va, niño! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye! ¡Saca tus sucias patas de ahí! ¡¿Cómo que la colita?! ¡Oye! ¡Chulito! ¡Japón! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Aru... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Suscriptores! ¡No comentéis nada de eso! ¡Simplemente ignoradlo! ¡Mira! ¿Me habéis visto? ¿Qué me habéis visto? ¡Uy! ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y a Arbustín se le veía todo, eh! ¡Qué asca, Arbustín! ¡Hombre! ¡De verdad! ¡Se le saía la falda! ¡Vale! ¡Eh! ¡Pues a ver! ¡No nos hemos dado cuenta de esto! ¿De qué? ¡Oh! ¡Qué! ¡Uuuu! ¡Mugre! ¿Qué es esto? ¡Mugre no, chaval! ¡La ha construido un constructor profesional! ¡No pasar en construcción! ¡Peligro de que te caigas! ¡Peligro de que te caigas! ¡Yo creo que no, eh! ¡Arbustín, ni se te ocurra subir! ¡Spoilers! ¡Mira, Javi! ¡Mira el pasto! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Arbustín! Creo que se han puesto manos a la obra con nuestras peticiones de que querías una casa del árbol! ¡Pero oye! ¡Pero esto es muy peligroso! A ver, está todavía en situación poco avanzada de construcción, ¿no? Yo creo. ¡Peligro de derrumbe! Es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque es muy grande. Se cae encima y llega a nuestra casa y morimos. ¡Arbustín, yo cuando ya esté terminada agarraría unas tijeras de podar y cortaría un poco de musgo, eh! Porque es como que hay demasiado, ¿no? Yo creo. Demasiado musgo. ¡No! Bueno. Vale. ¡Arbustín, pues vas a tener tu casa del árbol! ¿No estás contento? ¡Dios! ¡Pero esto que haces! ¡Peligro de spoiler! A ver. ¡Vení, vení! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Uy! Las bolitas de lechuga. Yo ya no subo más, ¿eh? Prefiero reservarme para el futuro. Muy bonita, ¿eh? Javi, sube, rata. Bueno, venga. Vamos a verlo. Si no hay nada construido. Pero es que dicen que peligro de caída, Arbustín, ¿tú qué pasa aquí? Mira, mira. ¡Uy! Aquí se... No le debes a la muerte. ¡Uy, el suelo! Aquí se mueve un poco, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Cuánto bache, eh? ¡Madre mía! Pero Javi, es muy grande. Se han pasado los constructores. Mira qué vistas tienes al mar, ¿eh? Ojito. Luego te quejas, Arbustín, de habitación y de todo. Uy, se han pasado un poco con el césped aquí, ¿eh? Hay que quitar. ¿Qué me das si llego desde acá a la sombrisa? Pero, a ver, Pancracio, tú no entiendes que esto es peligroso y tú quieres matarte directamente. No llega, Pancracio. Pesa 150 kilos. Encima no te tires. Que como te caigas haces un agujero aquí, en la casa. No, 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 no. Por favor. Yo creo que sí llego. Yo sí, ¿eh? Yo también. ¡No! ¡Qué tramposini, ¿eh? Mira, yo voy a hacer el parque. Me escurro, me escurro, me escurro. ¡Mi rodilla! Muerte catastrófica. Muere, Javi Max. No alcancé a agarrarte. Mi rodilla. Mira que habían dicho que era peligroso. Javi, hay que operarte. Hay que cortar, Javi. Estoy bien. Menos mal que... Hay que cortar las articulaciones. Menos mal que estuve en la guerra, ¿eh? Y aguanto estas cosas. A ver. Madre mía. Yo creo que nada más habrá, porque esto es demasiado cambio, la verdad. No hay nada más. Javi, hay que hablar de una cosa, ¿eh? Espérate, Pancracio. ¿Qué pasa? Javi, ahora que antes habías dicho lo de las tiendas... Sí. ...vamos a hacer una tienda de bombas. ¿Una tienda de bombas? Eso es ilegal, Agustín. Nos van a matar. No es ilegal porque esto es nuestra propiedad. ¿Quién va a venir aquí? No va a venir la policía. Bueno, ya veremos lo que haremos de tienda. Pero lo que tenemos que hacer ahora es dormir para que se haga de noche. Que no rompe el trampolín fuera de aquí. ¡Ay, es verdad! Nos han puesto un trampolín. No lo habíamos visto. ¡Qué guachi! ¡Guachi, guachi! ¡Javi! ¡Qué guachi! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Puerta! Para que accedas a tu balcón. Que te quejabas de eso. ¿Me va a entrar el polvo? Y el frío. Pero bueno, te aguantas. Lo pediste, lo tienes. Y ya está. Bueno, al menos tengo mis lechugas. Oye, Pancracio, tenemos sueño, ¿vale? ¡Pancracio, ya! Podemos tomar una siesta. No la robes. Eh, sí, bueno. Venga, Pancracio. Nos vamos a dormir, ¿vale? Está bien, solo duermo... Acá duermo, solo acá. No, 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 no. Tú te tienes que ir a trabajar. 24 horas abiertas, la gasolinera. Está bien. Claro. Vamos. 24 horas, ¿dónde pone eso? Pues lo pone ahí en el cartel, si siempre lo dice. Que vaya bien tu día de trabajo, ¿eh? Pancracio. Venga, vamos a dormir. Que se, que duerman bien. Quédate aquí, Javi, no duerma. Quédate aquí en el sofá. No dormimos. Pero una cosa. Esperamos a que se haga de noche o nos vamos ya. ¿Tú qué crees que es mejor? A ver, lo que tú quieras. Mejor de noche, ¿no? Vale, mejor de noche. A ver, vamos a trabajar. Vale, está trabajando. No, no me voy a dormir, ¿no? Vamos. No me voy a... Está dormido. Bueno, pero igualmente vamos a esperar a que se haga de noche, ¿vale? Vamos a ver esta película de Hackers. Y cuando se haga de noche vamos a esta de Pancracio y exploramos la sala secreta, ¿vale? Venga, vamos a esperar a que se haga de noche. ¡Madre mía! ¡Qué película tan mala! ¡Que me he quedado dormido! ¡Javi, rápido! Son las 10 de la noche. ¡Argustín! ¿Pero cómo es posible que se haya hecho de noche tan rápido? Vamos a cenar algo. La película era muy mala, Javi. Encima tenemos el Netflix con anuncios. ¡Madre mía! Pues normal, si nos ponen anuncios de Casa Tarradellas, pues normal que me duerma, tío. Claro, Pisa Casa Tarradellas. ¡Madre mía! Oye, pues venga, vámonos yendo, ¿no? A ver, primero vamos a observar. Dios, Javi, se nos ha hecho muy de noche. A ver, ¿qué hora es? Nos hemos pasado, tío. Son las 11 de la noche. ¡Corre, que cierra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira los 7 de noche! ¡Qué potencia! ¡Wow! Un día voy a hacer una fiesta. ¡Glow up o glow down! ¡Glow up! ¿No? Bueno, no, la verdad es que no. Oye, ¿por qué se ve tan mal? ¿Por qué se ve tan mal? Tus luces de dentro se ven raras, ¿no? No, pero ¿por qué se ve tan fea nuestra casa de noche, tío? Pues yo la veo perfect. Perfect. Bueno, no lo sé. Venga, no hagas mucho ruido. ¡Vale! ¡Calla! Hay que cruzar en silencio. ¿Por dónde nos colamos, Arbustín? Por el garaje. Pero que tus pasos se escuchan. Madre mía, qué locura. Venga aquí, vamos a empiar por la basura. Uy, no veo nada. Justo me lo tapa una columna. ¡Eh, le veo! Mueve, muévete ahí a la derecha y lo ves. ¡Eh, mira! ¡Pancracia! ¡Sí! ¿Pero cómo que Pancracia? Si está en el Discord. Está en el ordenador. Porque está abriendo un vídeo. ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí ven! ¡Tum, tum, tum! Vale, vale. Arbustín, rápido. ¡Ay, mi...! Vale, ven. Ven que entramos, rata. No tendrá alarma, ¿no? No sé, no creo, ¿eh? Tío, ¿cómo se ve esta luz, Javi? ¿Qué se ha hecho? ¡Dio mío! ¡Qué supuestos más! ¡Dios! ¡Calla, calla! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es sonámbulo. Es sonámbulo. A ver. ¡Vale, amore! No, no. No nos escucha, ¿eh? Vamos, Javi. Vale, vale, vale. ¡Rápido! Estoy dentro. ¿Dónde estás? Acá, en la otra parte. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Qué negro! ¡Qué negro! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Javi! ¿Dónde estamos? ¡Nos han cerrado! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Cierra! ¿Qué es esto? Sala secreta de Pancracio en su despacho. ¿Y por qué se queda en el despacho y no aquí viendo una peli? Porque aquí no tiene PC y creo que está hablando con Pancracia. Me voy a tomar un vasito de agua. ¿Cómo? Javi, 100 pulgadas no va a descubrir. ¿Pero dónde nos escondemos? Aquí, detrás de toda esta mugre. ¡Vamos! Pero ¿cómo que toda la mugre? Sí es oro. Oye, ¿y esto qué es? ¿Es verdad? ¡Es oro de 19 kilates! ¡Javi, Javi, Javi! ¿Qué? ¡No vamos a poner la canina! ¡No! ¡Te veo el culo! ¡Cacho, cacho! ¡Lo veo! ¡Uy! La tele prendida. ¡Qué raro! Sí, yo nunca la aprendo. A ver. ¡Oh, lo siento! ¡Toco, tú! ¡Toco, tú! ¡Toco, tú! ¿Javi? ¡Sala, al Bustín! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Hola, Manuelita! ¡Entra, aquí, entra! ¡Toma un poquito de comida! ¡Toma una fruta! ¡Esta banana se la robé al mono! ¡Pero! ¡Por si la querés! ¡Toma! ¡Uy! ¡Tá, ahí está! ¡Una a cada lado! ¿Y ese ruido? ¡Pero no! ¡Aile! Bueno, no sé, Manuelita. Creo que soy esquizofrénico. ¡Toma! ¡Toma, Manuelita! ¡Que comas bien y que disfrutes tu comida! ¡Qué raro todo esto que pasa, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Javi! ¡Lo logramos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tiene aquí? ¡Tiene tortuga Manuelita! ¡Sin comida! ¡Mira, Manuelita! ¡Vamos a cortar el cuello, Javi! ¡No, no! ¿Qué dices? ¿Qué te parece, Javi? Javi, Javi, ¿qué te parece si secuestramos a Manuelita, la metemos en un sótano y le pedimos un rescate? ¡Hombre, que nos pague todo ese trinote! ¡O que tiene la gasolera! ¡Es que mira, te lo dije! ¡Es que nunca me equivoco, Arbustín! ¡Mira todo el digno que está ganando! ¡Lo está convirtiendo en lingotes de oro! ¡Lo está convirtiendo en lingotes para que no tenga que pagar impuestos! ¡Agáchate, agáchate! ¡Es el pijama! ¡Oh, Dios! ¡¿Cómo?! ¡El pijama! ¡El pijama! ¡Corre! ¡Corre! ¡Acá está! ¡Mi novia pone! ¡Ahí está! Ahora sí, va a seguir durmiendo Los demás que crean que trabajo 24 horas ¡Mira lo que dice! ¡Qué rata que no trabaja 24 horas! ¡Javi! ¡Me he quedado atascado! ¿Qué dice? ¡No puedo salir! ¡Mira dónde me han metido! ¡Arbustín! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Qué más tiene? ¡Libros prohibidos! A ver, sé tu propio jefe ¿Cómo? ¡Wijeta a la aventura! No puede ser Te espera Y la tortuga más bonita Arbustín Vamos a secuestrar otro día La tortuga manolita Y le vamos a pedir Todo el oro que tiene Sí, sí, sí Y ya cuando no tenga dinero Montaremos nuestro negocio ¿Eh, Arbustín? Cuando no tenga dinero Montaremos nuestro negocio Y nos haremos los reyes Del vecindario ¡Ja, ja, ja! ¿Ha visto mi baile? Mira ¡Qué locura, eh! ¿Eso tiene el comping rank? No Se supone que no Vale Pues, Arbustín Tenemos que salir Ya tenemos la información Que necesitábamos Vale, venga, vamos ¡Arbustín! ¡Ay! Que todo ese ruido ¡Calmo! ¡Corre, Arbustín! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No puedo correr, Javi! ¡Corremos más que él! ¡Ay, sí! ¡Cómo corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Javi! ¡Corre! ¡Corre, mi habitación! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No nos metemos! ¡Vamos a la tuya! ¡Vamos a la tuya! ¡Y echamos el cerrojo! ¡Ahí no puede entrar! ¡Es verdad! ¡Que he puesto el vestillo! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene el bollo de crema! ¡Corre! ¡Pero se puso un jugibugui! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Oh, Dios! ¡Ciento cincuenta kilos! ¡Nos han derrumbado la puerta! ¡Pancracio, ¿qué haces? ¡Rata! ¿Qué? ¡Me hicieron! ¡Nada! Me estabas pegando ¿Qué? Y salían corriendo los dos Estamos aquí jugando a la PS5 Y tú vienes aquí a acusarnos de cosas Pero si estamos jugando al Fornite ¿Cómo que en tu casa? Si no hemos ido ¿Te lo has imaginado? ¿En serio? Pero si estaban gritando ¿Qué? Pero eso porque nos estaban matando En el juego Claro ¿O tú no gritas cuando te matas? Los vi corriendo Los vi corriendo por la plaza A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pancracio! Te voy a dar unas pastillitas, ¿vale? Y te vas a ir a dormir ¡Toma! ¡Es que, Pancracio! Yo, mira He visto una noticia Que dicen que la gente Que trabaja de noche Tiene alucinaciones Eso te está pasando, ¿eh? Tienes que descansar un poco ¡Pancracio! No te preocupes Que nosotros somos buenas personas ¿Cómo pensarías eso de nosotros? Ya ves Venga, Pancracio Vete otra vez a dormir ¡¿Cómo?! ¡Oye, oye, oye! ¡Que está loco! ¡Oye! A ver, Pancracio Te vamos a decir la verdad Te hemos gastado una broma Queríamos asustarte mientras dormías Solo eso Te hemos dado un golpe ¡Claro! ¡Ya está, Pancracio! ¡Venga conmigo un momentito! ¡Venga! ¡Uy! ¿Este qué quiere? ¡Venga, veo ahora que quieras! ¡Sí, vengan! ¿Qué? ¡Síganme! ¡A ver! ¿Han visto la delta? ¿Qué pasa, Pancracio? ¡Qué pobre! ¡Venga conmigo! ¿Qué? ¿Dónde quieres ir? Esto está mal construido Vengan ¿Qué pasa? ¡Qué miedo, eh! ¡Nos vas a matar! ¡Uy! ¿Qué es eso, Pancracio? ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡Yo no quiero entrar ahí! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡Yo no entro! ¡Eso es una sala de tortura! ¡Soy su amigo! ¡Venga! ¡Me da igual! ¡Entra, entra, entra ahí! ¡Venga, cerrado! ¡Venga, fuera! ¡Jajaja! 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 ¡Ya salías por la ventana, tú! ¡Jajaja! ¡Ya no sale de ahí! Oye, le podemos romper un grisado ¡Dije! A ver... ¿Pero... ¿Dónde están? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde están? ¡Mucho bien! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Que viera que viene! Javi, comete aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya está! ¡Le hemos despedido! A ver, voy a mi... a mi base secreta, un momento ¡Crippy pasta! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Jajaja! 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 ¡Me falta oro! ¡¿Qué dice? ¡Qué falso! ¡Jajaja! ¡Yo agarra un lingote solo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, Agustín! ¡Vámonos a dormir ya! ¡Rápido! Yo me voy a dar mi habitación, ¿eh? Venga Mañana le robamos a Manuelita O como se llamase Sí, sí Oye, escucho paso Ah, eres tú Sí Vale Sí Venga Se me caen las lechugas A ver si puedo dormir, ¿eh? Vale Venga, vamos a terminar Bustín Y esperemos que no nos descubra, ¿eh? Buenas noches Mmmmm Mmmmm